¿Qué tal amigos y amigas del ciclismo? Antes de este bonito y duro deporte hablamos hoy de Itzuli hablamos de la segunda etapa donde parecía que no iba a pasar muchas cosas donde luego han empezado a pasar cosas y donde luego han pasado muchas, muchas cositas que analizar así que vamos a hablar de ello vamos a hablar de esa victoria del campeón del mundo de Julián Alafelip vamos a hablar de esa victoria que no ha sido de Ivonne Ruiz y vamos a hablar de Caja Rural y de Burgos BH ¡Empezamos! Bueno y hablamos de Caja Rural y de Burgos BH yo creo que empezamos por ahí empezamos hablando de la polémica empezamos hablando del morbo empezamos hablando de lo más interesante de esta Itzuli de momento de esta segunda etapa y es una cámara que nos ha regalado la organización que ya nos regalaron la organización en el Gran Premio Miguel Indurain y que nos está regalando durante esta Itzuli y que ojalá se repitiesen más carreras es esa cámara que no tenemos que esperar al día menos pensado para ver esa cámara dentro de los coches no tenemos que esperar ni siquiera que finalice la etapa sino en directo gran noticia que exista gran reconocimiento que tenemos que hacer a los equipos que lo permitan que permitan que haya una cámara grabándoles y que en cualquier momento puedan ser bueno pues vistos en directo y ver lo que está pasando como ha sucedido hoy y una gran noticia para el espectáculo y para los aficionados de este bonito y duro deporte y claro hoy nos ha dejado momentos buenos nos dejan ocasiones y hoy nos ha dejado uno de esos momentos que yo creo que ni Rubén Pérez el director de Burgos BH ni el director de Caja Rural querían que saliese a la luz ha sido en esa última parte ha sido en el momento en el que ya iba Iván Ruiz solo por delante los que no hayáis visto la etapa imagino que hayáis visto la etapa pero los que no hayáis visto la etapa resumimos rápidamente la jornada de hoy 208 kilómetros una fuga que se ha formado pues prácticamente de salida con cuatro corredores con Iván Ruiz corredor de Ken Pharma con Ander Okamika corredor del equipo Burgos BH Julen Amezqueta corredor de en este caso del equipo Caja Rural y un corredor del equipo Escate de Euskadi que si os confío si os sois sinceros se me acaba de ir el nombre Ibai Azurmenti lo tenía por aquí apuntado por si acaso la chuleta bueno estos cuatro corredores han sido cabeza de carrera antes de llegar al último puerto del día al último puerto a ese aguilar a ese puerto a ese alto de aguilar tenían en torno bueno han llegado a tener cuatro y cinco minutos de ventaja antes de empezar el puerto tenían en torno a los dos minutos ha habido ahí un momento en el que el pelotón se ha puesto a trabajar y les han recortado por debajo de los dos minutos pero no les han recortado en exceso y han mantenido bastante bien la diferencia y ahí a partir de ese momento a partir de 30 un poco menos de 30 kilómetros para línea de meta han empezado las dudas de si van a llegar a línea de meta o no porque parte de ya una vez coronado parte del terreno era camino de descenso camino de la línea de meta y luego pues si vendría un tramo de repechos pero donde la fuga podía rodar bien si se entendían entonces ahí han empezado a llegar las dudas han empezado a ver los de adelante que igual llegaban a línea de meta porque porque tenían esos dos minutos y atrás se estaba trabajando pero no un gran exceso para recoger y para coger y para cazar y a partir de ahí es donde han empezado un poco las las preocupaciones ¿no? las preocupaciones seguro que en este momento en ese momento los coches del pelotón y la gente como Andrea Vendram ¿no? de la G2R que querían llegar a línea de meta y disputar la victoria de etapa de hecho a G2R es uno de los equipos que ha trabajado y por delante se entendían se entendían eran amigos han sido amigos durante gran parte de la etapa hasta falta de 13 kilómetros para línea de meta donde un poquito menos de 13 kilómetros para línea de meta donde ha atacado Ivonne Ruiz el corredor del Ken Farma y se ha marchado en solitario se ha marchado en solitario ha habido ahí un poco falta de entendimiento es cierto antes de atacar y ha empezado un poco a pensar en la victoria y ha visto que empezaban a recanear sus compañeros de fuga y ha atacado se ha marchado en solitario el corredor del equipo Ken Farma y por detrás ha sido muy clara la imagen ha sido muy clara la imagen porque se ha escuchado desde la moto de Ander Okamika decir y pedir a Ibai Azurmendi y a Juliana Mezqueta el corredor de Euskatel y el corredor de Caja Rural que pasasen al relevo que no le dejasen todo el papel a él porque él solo no iba a cazar y si lo hacía pues iba a ser en contra de sus posibilidades de ganar y a partir de aquí es donde han empezado los movimientos raros a partir de aquí es donde han empezado los movimientos que no entendemos nadie que no se entendía durante la retransmisión y que una vez terminada la etapa incluso tampoco entendemos como Caja Rural ha empezado a tirar del pelotón solo hay una lectura posible solo hay una lectura posible y es que bueno dos lecturas posibles y es que Caja Rural pensase que si tiraba del pelotón se iba a librar de trabajar en busca de Ivonne Ruiz que iban a trabajar Ibai Azurmendi y Ondero Kamika Yulena Mezqueta se ha soldado a su rueda y lógicamente se ha roto la armonía se ha roto la armonía necesaria para cazar a Ivonne y por detrás bueno pues la otra lectura y un poco la lectura más fácil es que jugaban la baza de Orluís Aular y aquí ha llegado el punto clave aquí ha llegado el punto culminante no han cazado a Ivonne Ruiz lo han dejado coger distancia seguían las dudas de si llegaría a línea de meta o no el corredor del equipo que enfarma porque el pelotón a falta de 10 kilómetros estaba a 2 minutos y aquí había dudas y ya no era la duda de un corredor que racanea o no en cabeza de carrera había un corredor que no iba a parar hasta el final y aquí es donde nos han ofrecido la realización una cámara una imagen absolutamente preciosa en nuestras redes sociales en nuestro twitter está la imagen está el vídeo lo podéis buscar de esa conversación entre el coche de Caja Rural y el coche de Burgos BH pedía colaboración el equipo Burgos BH por parte de Rubén Vérez de su director a Caja Rural y Caja Rural se la negaba porque ellos se estaban tirando por detrás y ahí es donde ha llegado la frase célebre y la frase que que todos bueno pues hemos hecho un poco caladeña que vais a ganar a la Philippe que pensáis Caja Rural esto lo ha dicho Rubén Pérez no textualmente pero que pensáis Caja Rural que vais a ganar a la Philippe a toda la gente que hay detrás bueno pues era un poco es un poco incomprensible si colaboraban si Yulena Mezqueta no se hubiese cargado vamos a decirlo así la armonía de la fuga tenían como mínimo como mínimo una cuarta posición que bueno pues era una buena cuarta posición y uno de los equipos quien sabe si hubiese sido un tercero un segundo o incluso la victoria para Yulena Mezqueta y uno de los equipos Pro Tour españoles hubiese conseguido una victoria en una carrera World Tour bueno lecturas muchas lecturas se da la casualidad y la casuística ha querido hacer que en este momento en este incidente en este por cierto he visto un tweet que decía vamos a esperar al caja menos pensado bueno me ha hecho mucha gracia podemos decir que la casualidad me ha salido una vez el palabra de casuística y no me voy a salir podemos decir que la casualidad ha hecho que estén Caja Rural Ken Farma Burgos BH y Euskatele Euskadi en esa escapada que fueran cuatro equipos cuatro equipos españoles cuatro equipos Pro Tour españoles los cuatro que han peleado por la invitación para la Vuelta a España fue en esa en esa escapada y se haya quedado fuera Caja Rural precisamente el que ha roto un poco la armonía bueno aquí ya es empezar a rizar un poco el rizo empezar a buscar lecturas que seguramente no las haya ojalá tuyésemos el día menos pensado para adivinar y para saber qué ha pasado qué ha pasado ahí bueno aquí es donde empezamos ya a obtener lecturas que bueno pues son lecturas son interpretaciones nuestras y son lógicamente más habladurías que otra cosa pero oye yo he visto esa lectura por Twitter y y por ahí queda por ahí queda en cuanto a ese incidente no 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 se entiende no se explica lo de Caja Rural porque además es que no tienes necesidad de entrar a trabajar ahí porque sabes que otros equipos van a trabajar es que no tienes necesidad porque tú llevas a Urluís a Ular en ese pelotón que va a ser tu hombre vale pero tú tienes garantizado una cuarta posición es un poco vamos a vamos a hacer ciclismo ficción y vamos a llevarnoslo a otra situación tú ponte que en vez de ir en el pelotón en vez de estar en el pelotón hay un grupo de tres corredores si tú tienes un grupo de tres corredores por detrás y tienes un ciclista y tienes otro grupo por delante de otros tres corredores o del número que quieras y tienes el otro ciclista de tu equipo no se te ocurre tirar por detrás en ninguno de los momentos se te ocurre porque es de primero de táctica de ciclismo tirar por detrás para cazar al grupo delante a no ser que el corredor tuyo que vaya por delante vaya tostado y vaya que que no pueda dar ningún pedal bueno en ese caso sí pero parece que es de primero de ciclismo imagínate tirarte un pelotón para cazar a un grupo donde tienes puedes tener asegurada una cuarta posición y así le ha pasado Caja Rural tenía asegurada una cuarta posición pero ha sido quinto y tenía asegurada una cuarta posición que insisto que podía haber sido más bueno muchos palos a Caja Rural por este detalle por esta situación y por esta controversia por una táctica que no se explica no se explica por lo que he dicho porque es que en tu sano juicio tiras por detrás habiendo un corredor por delante yo no sé qué pensará Julena Mezqueta de esto porque al final sí Caja Rural vale ha pasado un cuarto un quinto una etapa vale son muy pocos puntos de diferencia UCI de hecho si hubiese se lleva 10 puntos UCI 18 si hubiese sido cuarto Julena Mezqueta bueno hay 8 puntos de diferencia no perdón hay 3 puntos de diferencia perdón que los estaba comparando con el tercero hay 3 puntos de diferencia los puntos UCI lógicamente no tiene ninguna razón de lógica de esa diferencia entre unos y otros no se explica no se explica porque no tiene ningún sentido y lo que decía Julena Mezqueta no sé qué pensamiento tiene ahora mismo la cabeza no sé qué le pasará por la cabeza al corredor de Caja Rural porque era un buen puesto que se ha trabajado durante toda la etapa con sus compañeros de fuga y que al final Caja Rural ha optado por otra situación y por otra circunstancia y por otro corredor bueno seguramente sería lo que estaba hablando en el autobús seguramente sería la táctica de esta mañana de Caja Rural pero no se explica no se explica mucho además meter un corredor en la escapada bueno seguramente sería la táctica esta mañana en el autobús pero el ciclismo el deporte los partidos porque hablamos del deporte que sea cambian y cambian desde el minuto 1 y las circunstancias que tú tienes planteadas pueden valer o no en el minuto 10 y qué más después de 5 horas de carrera o de casi 5 horas de carrera bueno es muy llamativo es muy llamativo lo de Caja Rural y la verdad es que no no tiene ningún sentido en cuanto a la victoria se la ha llevado Julian Alaphilippe después de un gran trabajo de Renko Benepoel que podía ser uno de los corredores o debe ser uno de los corredores que esté luchando por la clasificación general junto con Primo Roglic bueno pues se ha llevado la victoria Alaphilippe después como digo del trabajo y además le vemos que es un hombre de equipo le vemos que es un hombre de equipo no solamente en el trabajo sino en la forma de celebrar la victoria en este caso de su compañero de Julian Alaphilippe y sabe lo importante que es el equipo ya lo he demostrado en otras ocasiones pero no por ello en un deporte tan individualista en el que necesitas tanto al equipo en un deporte individual donde necesitas tanto al equipo es llamativo y no hay que dejar de alabarlo por mucho que sea común en el caso de Benepoel sin cambios en la clasificación general Primo Roglic seguirá de líder Benepoel a 5 segundos y Remy Cabaña a 16 tendremos que llegar a próximas etapas y a próximos días para definir esta clasificación general precisamente para mañana entre Jodio y Amurrio etapa de 181 kilómetros en principio sin problemas o sin dudas para la clasificación general pero ojo es una etapa durísima es una etapa donde como digo en principio no va a haber problemas para la clasificación general o no debería de haber problemas movimientos más que problemas pero ojo es una etapa muy dura es una etapa muy dura 181 kilómetros se suben varios puertos se suben hasta 5 puertos puntuables el primero prácticamente de salida y se van a encadenar prácticamente 20 kilómetros de ascensión aunque el puerto es más cortito pero van a ser prácticamente 20 kilómetros de ascensión continúa nada más salir a balón parado y sobre todo en esa parte final a partir del kilómetro 90 una vez que falten a partir del ecuador de la etapa una vez que falten unos 90 a meta va a haber muy poquitos tramos de llano como digo esa llegada cerquita de Bilbao va a ser muy incómoda muy incómoda por carreteritas y hemos visto alguna foto también en redes sociales carreteras que llaman mucho la atención por lo estrechas que son porque son carreteras del norte bueno vamos a ver porque la etapa de mañana va a ser muy 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 atractiva muy atractiva no en principio ya digo no debería haber cambios para la clasificación general pero va a ser muy atractiva y igual alguien lo pasa mal igual alguien lo pasa mal igual mañana vemos también espectáculo y vamos a ver qué pasa entre los coches de equipo también si hay discursiones país de loa también hemos tenido hoy la clásica francesa rápidamente a resultados perdón la clásica no la carrera que empieza por etapas que ha empezado en el día de hoy se extenderá hasta el próximo día 8 hasta el hasta el próximo día 8 se extenderá estas cuatro etapas Max Pedersen se ha llevado la primera al sprint en un sprint reducido entre 7 corredores Menor Cosnefra ha sido segundo y Axel Single el corredor de Cofidis ha sido tercero y mañana también destacar que tenemos clásica belga voy a intentar decir el nombre bien Selde Pigs no lo he dicho bien bueno omitamos este detalle tenemos clásica belga que se va a ver en Eurosport también ya sabéis como todos los días a las 9 de la mañana aproximadamente a las 9 de la mañana aproximadamente no a las 9 clavaos en nuestras redes sociales tenéis la agenda del día con los horarios de televisión casi 200 kilómetros de una clásica belga que en la parte final siempre se hace dura que tiene un montón de puertos perdón de cotas y que se hace siempre muy dura en la última prueba antes de de Alastair Gold Race corredores importantes sobre todo sprinters es cierto que se hace muy dura pero sobre todo sprinters Pascal Ackerman Jesper Philipsen Tim Merlier Fabio Jacobsen Dani Van Poppel Alessandre Christophe Nasser Buhani Dylan Groene Geben son un poco los corredores importantes que tenemos mañana en esta clásica belga y a partir de ahí bueno pues también habrá su versión femenina 138 kilómetros y a partir de aquí pues nombrar a gente como Lorena Vives que viene en muy buen estado de forma por parte del equipo español vamos a ver si la Gutiérrez a ver si puede hacer una buena carrera también la corredora española que tuvo al final de la temporada pasada ese fatídico accidente ese grave accidente llegando a línea de meta Claude Hoskin es una de todas las corredoras que podemos poner también entre los nombres importantes vamos a ver Bike Exchange si lleva alguna corredora importante y sobre todo bueno pues Lorena Vives es un poco la gran favorita tenemos otro equipo español que es el equipo más y táctil en esa carrera así que carrera femenina carrera masculina y chulia mucho más ciclismo de lo que tenemos de lo que hemos tenido hoy así que lo vamos a pasar muy muy bien hasta luego